Cualquier país, en este caso Colombia, sea un país de leyes, de leyes claras, un país de legalidad, de instituciones fuertes, todo esto lo ha venido siendo este país, pues en ese sentido se hace cada vez más atractivo para la inversión. Este país se ha hecho cada vez más institucional, de leyes más claras, cada vez más seguros. Hay que decir que Colombia ha estado acaparando más inversión que el promedio de los países latinoamericanos. Me parece obvio que la percepción de Colombia, no nada más para mí, sino para todo el mundo, en los últimos cinco años ha sido incremental. Yo la primera vez que llegué a este país habrá sido hace unos 11 años, y desde entonces, cuanto hoy que hace 11 años, la situación era muy diferente ahora, me impresionó muy gratamente Colombia. En general creo que fue una reunión desde el punto de vista de la organización y de la actualización inmejorable, y desde el punto de vista del networking que se hizo aquí, y de los líderes que vinieron aquí a esta reunión también inmejorable. ¡Gracias!